Gracias a Cali por mi regalo Gracias al alcalde por mi regalo Gracias al alcalde por mi regalo Gracias al alcalde por mi regalo Les agradezco muchísimo a todo corazón que nos acompañen y a lo que venimos el día de hoy es a decirles a todos los niños de Reynosa que lo que buscamos es que se mantengan en la escuela que sean bien estudiosos en este 2024 para que cuando sean grandes puedan cuidar a sus papás ¿Estamos de acuerdo? ¿Los van a mantener? ¿Les van a mandar un cheque al final del mes? ¿Los van a llevar de viaje? ¡Gracias! Yo no soy mi regalo ¡C Tyson! No salen un aromatisi 거의 al final del mes ¡ immersive de nuevo! ¡Suscríbete al canal!